teníamos varios discos aquí ya editados en compacto como el de Teatro de la Ciudad, como Maquiavelo, como de Todos Uno y entonces la misión se vuelve, reeditar los discos viejos y lanzarlos en el formato de la época que era el disco compacto eso más o menos dura de 94 a 2000 cuando se componen un poco las finanzas y entonces ahí empieza otro ciclo donde ya no hay ningún apoyo a la cultura pero ya los grupos saben hacer negocios y saben autoproducirse y sale otra camada de grupos de rock progresivo que encabeza Cabezas de Cera que sería el relevo generacional de todos esos grupos de los 80 Cabezas de Cera, ya es un grupo con otra idea con instrumentos distintos, tienen su propio estudio tienen consolas digitales los instrumentos los fabrican ellos y entonces ellos empiezan a hacer una música interesante basada en la electrónica en la experimentación de sonidos nuevos con instrumentos nuevos y ahí es cuando se recicla y viene una segunda generación de grupos de rock progresivo con Cabezas de Cera pues surge la pura realidad muros de agua, gallina negra, paciencia de gato otros grupos que vienen a ocupar los nombres de esos grupos de los 80 como fue Nobilis Factum o MCC High Fidelity en fin, los que ya hablamos en el año 2000 Iconoclasta edita La Granja Humana y ese disco es el primer disco que aparece en México y en España simultáneamente en España fue editado por Ilargi que manejaba Discos Suicidas una compañía de Bilbao al norte de España y después de eso aparecen dos discos de Iconoclasta en Musea ya editados en Francia y es cuando comienzan las visitas a Francia a participar en los festivales de rock progresivo en este caso sería el Festival Crescendo del Festival Proc Sud en Marsella y se graba el disco de Iconoclasta En Vivo en Francia que aparece en 2003 entonces ya este disco de En Vivo en Francia pues es un paso también que consolida la carrera del grupo fuera de México la grabación es producida por el grupo Eclat el grupo de Marsella que organiza el Proc Sud y pues ya pone otro nivel de calidad de sonido, de diseño toda la participación en el disco es por artistas franceses del ingeniero de grabación el artista de la portada el fotógrafo de los interiores la mezcla todo eso ya es un equipo de trabajo francés entonces el disco pues tiene una calidad superior y tuvo muy buena respuesta eso pasó en 2003 y después Iconoclasta pasa por una serie de cambios sale Noemí de Rubín entra Salvador Govea para este disco en vivo y posteriormente se va grabando poco a poco el nuevo disco de Resurrección sale Salvador Govea y entra la bajista Greta Silva para mantener el concepto del grupo con una mujer bajista que canta y en 2009 se graba Resurrección que se presenta a finales de 2010 y ya este es el primer disco de estudio que sale simultáneamente en Francia y en México paralelamente a esto se hace un trabajo de promoción en Internet porque cada vez es más importante Internet se abre un canal de videos que se llama Super Progre donde hay 50 o 60 videos de Iconoclasta con muchas visitas y muy buenos comentarios y entonces ya también viene el relevo en el formato de la música Resurrección es el primer disco que entra a la tienda de iTunes que se puede descargar completo por Internet paralelamente a eso los discos que se editaron en Musea que fue Adolescencia Crónica y en Busca de Sentido también están en iTunes así como el disco que salió en España que fue La Granja Humana entonces todo esto pues revoluciona la penetración del grupo a nivel mundial porque ya no es necesario tener el respaldo físico sino cualquier persona con una computadora puede comprar el disco en cualquier parte del mundo entonces esto pues ya también es una forma de que el grupo tiene para evolucionar y llegar a más gente ahora en 2011 pues el grupo está preparando su nuevo disco el canal de videos está muy estable y el grupo se conoce porque se ha mantenido junto ensayando y aunque no hay tantas tocadas como solía haber porque también los foros como Rocotitlán el Look el Rockstock cerraron pues nos seguimos presentando en el único que queda que sería el Alicia y en cuestiones culturales además de que hemos abierto algunos conciertos de rock progresivo de artistas internacionales grandes como Gong como Flower Kings que nos han pues mantenido ahí vigentes con el nuevo público de rock progresivo entonces resumiendo el primer ciclo de rock progresivo de 80 a 94 se corta por la crisis el error de diciembre de 94 y después de 95 al 2000 es la siguiente generación el acceso a internet los viajes de Iconoclasta a Francia las ediciones de los discos y después el canal de Youtube de Superprogre y la venta de los discos de Iconoclasta en la tienda de iTunes yo creo que esos serían los dos periodos importantes del rock progresivo en México bueno al principio los bateristas pues era una cuestión así de instinto y de amor a la camiseta y de de entrarle con más entusiasmo que calidad pero creo que los primeros bateristas que empezaron a cambiar eso en la década de los 80 fueron Miguel Caldera de Nobilis Factum y Fernando Toussaint de Sac B que aunque no era propiamente rock progresivo era una especie de jazz eléctrico estilo West Report muy muy interesante otra de las cosas que ha sido importante en el desarrollo de la batería pues han sido los maestros los bateristas mexicanos que han ido a estudiar a escuelas como el EMAI en California o en Berkeley en Boston como Héctor Navarrete que es un baterista de gran calidad y que también ha dado clínicas y clases particulares también nos ha servido mucho el roce internacional de los grupos que han venido a tocar de fuera o las clínicas que organizan las escuelas o las tiendas de música pues que han traído a Dennis Chambers y a Billy Coban y a grandes bateristas pues para estar ahí en contacto con eso a partir del 2000 pues yo podría decir que el internet ha sido muy influyente para la mejora del nivel de los bateristas porque pues ya vienen muchas lecciones videos didácticos hay entrevistas hay muchas cosas que se pueden consultar en internet y ya no es tan cerrado antes pues solamente llegaba la revista a Samuels la revista Mother Drummer con algunos ejercicios de entrevistas pero ahora ya cualquiera tiene acceso a consultar ejercicios realmente ahora el que no estudia pues es porque no quiere paralelamente a eso durante los 90 también se inauguraron varias escuelas importantes como Fermata que era una escuela donde los maestros habían estudiado en Berkeley y tenían un gran nivel ahora existe por parte del gobierno de la Ciudad de México la escuela del rock a la palabra que está ahí por el monumento Álvaro Obregón en el sur de la ciudad y pues también hay un trabajo sobre el rock y sobre el blues para los bateristas entonces realmente en las escuelas de música tradicional como el conservatorio o por otro lado la nacional de música no se ha hecho mucho hincapié en el aprendizaje de la batería como un instrumento independientemente de la sección de percusiones yo estudié en la nacional de música y tuve una formación académica muy estricta muy rígida muy disciplinaria que si me sirvió para darle otro enfoque a la batería pero sin embargo no enseñaban batería en sí y los amigos que tocaban percusiones ahí pues cuando se sentaban a la batería pues luego luego se sentían trabados y oxidados porque no se ve que no no era lo suyo entonces yo creo que he logrado mantener esa parte del estudio clásico con la actitud del baterista de rock del baterista como Keith Moon o Barry Morvalo de Jetro Tull o Bruford o el mismo Carl Palmer que pues tienen una actitud agresiva en la batería pero pues también hay cierta formación académica entonces vamos a decir que el baterista de rock progresivo sería un puente entre la sección de percusiones de la orquesta de música sinfónica y el del grupo de rock alocado y este agresivo que es de herencia del rock pesado del rock psicodélico yo creo que para que un baterista destaque pues necesita mucho trabajo individual antes de empezar a ensayar con un grupo necesita sacar canciones y aprender el vocabulario del estilo de música que quiera tocar ya sea como Nirvana o White Stripes o Heavy Metal científico como Dream Theater o Fate's Warning lo importante es que cultive un estilo que vaya a desarrollar después con un grupo es muy difícil que un baterista toque todos los géneros no solo de géneros de la música como los géneros versátiles de los compañeros que tocan en fiestas el rock ya está tan segmentado que es difícil incluso dominar todos los géneros dentro del rock entonces mi sugerencia a los bateristas que empiezan es que traten de crear un sonido en base a los grupos que les gusta antes de enlistarse a tocar con un grupo es muy importante el trabajo individual primero esa sería mi recomendación de la música de la música